Pobre coro Corazón, el tristecido, pobre corazón, el tristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Al decirte adiós yo me despido, al decirte adiós yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Así, corazón, el tristecido, ya no puedo más soportar. ¡Eso! Al decirte adiós yo me despido. Al decirte adiós yo me despido. Con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido. Con el alma, con la vida, con el corazón, el tristecido, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar.